Buenas tardes, nosotras somos Claudia Koch y Pamela Durán, licenciadas de la Universidad San Ignacio de Loyola y en esta tarde vamos a presentar nuestra investigación, impacto del crecimiento económico en la contaminación ambiental en el Perú, un análisis de Kuznets para los años 1980 a 2019. ¿De dónde sale la curva ambiental de Kuznets? En 1955, Simon Kuznets realiza una investigación donde afirma que hay una relación de U invertida entre crecimiento económico y la inequidad de la distribución de ingresos, donde hay un turning point, donde la inequidad de la distribución de ingresos empieza a disminuir a medida que el crecimiento económico sigue su curso. Para 1994, Grossman y Kruger aplican esta misma metodología, pero incluyen variables medioambientales, creándose así la curva ambiental de Kuznets. Bueno, en breve resumen, esta investigación analiza el impacto del crecimiento económico en la contaminación ambiental para el Perú durante el periodo 1980 al 2019. Para ello, se utiliza la curva ambiental de Kuznets, donde se afirma que el crecimiento económico es favorable para el medio ambiente únicamente en el largo plazo, ya que se llega a un turning point donde la contaminación ambiental empezará a descender. Y dentro de este análisis también se ha incluido la variable exportaciones. Como objetivo general de nuestra investigación, tenemos a determinar el impacto del crecimiento económico sobre la contaminación ambiental en el escenario nacional durante el periodo de 1980 al 2019, aplicando la curva ambiental de Kuznets. Bueno, como hipótesis, el crecimiento económico sí influye directamente en los niveles de contaminación ambiental en el Perú. Y esto es importante porque estudia el tipo de relación entre el crecimiento económico y la contaminación dado a un aumento de dióxido de carbono y la preocupación medioambiental a nivel nacional e internacional. Como modelo de estimación para la investigación tenemos lo siguiente. El modelo A, que es el modelo original en base a la curva ambiental de Kuznets, donde tenemos una regresión cuadrática y como variable dependiente la emisión de dióxido de carbono y variable independiente crecimiento económico expresado en PBI per cápita. Nuestro segundo modelo de estimación es el modelo original en base a la curva ambiental de Kuznets, pero con la variable exportaciones inclusive. Esto ayudó a que tengamos una investigación más consistente. Ambos modelos tienen una relación creciente directa y todavía no se llevó al turning point. Por otro lado, como conclusión, el crecimiento económico influye directamente en los niveles de contaminación ambiental cumpliendo con la curva ambiental de Kuznets para el periodo de estudio. Finalmente, es importante porque estudia el tipo de relación entre el crecimiento económico y la contaminación dado el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y la preocupación medioambiental a nivel nacional e internacional. Muchas gracias.